¿Qué es la política pública basada en tres ejes principales? Primeramente llegamos a establecer una política pública basada en tres ejes principales. El primero es la construcción de obras que nos permitan atacar el rezago de la población, principalmente en cuanto a servicio público. Echamos a andar un programa muy novedoso que se llamó Presupuesto Participativo, Obras son Amores, se convierte en ley el presupuesto participativo. Y en el 2011 y 2012 resulta que la Asamblea Legislativa retoma esta idea de presupuesto participativo, lo hace ley, pero a nosotros nos afecta, porque la ley nos obliga a destinar tan solo el 3%. Es decir, después de que yo destine casi el 10% de nuestro presupuesto, se bajó a 3%. Destinan solo el 3%. Entonces a cada colonia le tocó 335 mil pesos, cuando en mi esquema era 800 mil pesos mínimo. Hubo colonias que son las que son más densamente pobladas, que les tocó más de 2 millones de pesos, y obras maravillosas que se pudieron llevar a cabo. Eso fue 2011. Y en el 2012 estamos implementando también algo único en la ciudad, que es este programa de presupuesto participativo, ya con ese recurso menor, se lo vamos a entregar directamente a los comités ciudadanos, con asesoría y con participación directa de la delegación para evitar cualquier situación de que se desvíen los recursos. Pero ¿qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr que esa cantidad mínima de recursos se pueda hacer más. La comunidad va a ser quien va a ejercer ese recurso. Desde nuestro punto de vista vamos construyendo lo que sería el cuarto poder, que es el poder del pueblo, que es la manera en como la población empieza a participar en la definición del presupuesto. Tenemos en la ciudad una situación política atrofiada, caduca, es decir, nos eligen a los jefes delegacionales, pero hasta allí se queda el asunto. No tenemos como los municipios cabildos, no hay contrapesos a los jefes delegacionales. Y los jefes delegacionales dependemos de la ciudad hasta para gastar cualquier cosa. Y eso a veces limita toda la cuestión administrativa. Y en Iztapalapa pues sí tenemos juegos infantiles, gimnasios al aire libre, rescate de ese espacio público. Además tenemos corredores culturales. Tenemos el de República Federal, que era un lugar totalmente abandonado. La gente no quería pasar por allí. Son casi cuatro kilómetros que van desde el eje cinco hasta el límite con el Estado de México, cruzando Zaragoza. Y logramos hacer un corredor que le llamamos Paseo Cultural Mujeres Libres, maravilloso, con esculturas, con centro acuático, con juegos, gimnasios, caminos, en fin, una maravilla. Entonces logramos cambiar, transformar totalmente. Y hoy tenemos programas universales. Bueno, tenemos el programa de adultos mayores de 65 años en adelante. Tú sabes que la ciudad da una pensión a los que tienen más de 68 años. Aquí en Iztapalapa damos de 65 a 67 años. Es universal. No quiere decir que solo lo damos a un grupo, a los que se junten en no sé dónde, a los que jalen con no sé quién. Nada, es universal. Es decir, cualquiera lo puede exigir y no se condiciona a partir de nada. Eso es lo primero. Entonces tenemos allí a todos los adultos mayores de Iztapalapa con este programa de 65 a 67 años. Después tenemos el programa más grande en defensa de la economía familiar que haya en cualquier otra delegación de la ciudad o cualquier otro municipio del país. Es el programa que subsidia la compra del gas doméstico. ¿Población? Pero sí a niños entre 6, a las familias que tienen niños entre 6 y 11 años. A ellos se les da, tenemos a 70 mil familias inscritas. Es también universal. Cualquiera que tenga dos requisitos que cumplir, niños entre 6 y 11 años y vivir en Iztapalapa, puede recibir este programa. El otro programa es el de jóvenes de secundaria. Para nosotros es de vital importancia lograr que nuestros jóvenes de secundaria tengan otra alternativa. Actualmente es en donde los jóvenes pueden encontrar redes de otro tipo. Y nosotros lo que hicimos fue echar a andar un programa de talleres, de 35 talleres para los jóvenes de secundaria, que van a nivel de cultura, deporte y otras actividades. Es decir... ¡Gracias!